Vamos a hablar de Luis... ¿Y cómo sigue? ¿Cómo era? Luis... Luis... Felipe Noé. Tizi, ¿dónde nació Luis Felipe Noé? En... Buenos Aires. Muy bien. ¿Cómo sabías escribir eso? Tizi, la segunda pregunta. ¿Cuál es el apodo que le gusta usar a Luis Felipe Noé? Shushu. ¡Chaaaa! Tizi, ¿cuál es el apodo que le gusta usar a Luis Felipe Noé? Shushu. Vos me dictás. Dice, ¿cómo compone sus obras y qué herramientas y materiales utiliza? ¿Qué herramientas usa? ¿Con qué pinta? ¿Con un...? Con un... ¿Con qué pintás vos? Yo pinto con un pincel. Bueno. ¿Y él qué usaba? Pinceles. Muy bien. ¿Y con qué más pintaba? Con... Cosas para los uños para pintar. Muy bien. Y... Y... Pintura. ¿Qué pintura usa? No sé... No sé qué usa, ¿verdad? Tinta y acrílico. Muy bien. Muy bien. Dice, ¿qué colores utiliza y usa muchos o pocos colores? Muchos. Tizi, ¿completa toda la hoja al pintar o deja grandes espacios en blanco? Grandes espacios en blanco. ¿Estás seguro que deja muchos espacios en blanco? No. ¿Qué usa? Muchos... Muchos colores. Muchos colores. ¿Como cuál, por ejemplo? Como el negro, como el verde, como el rojo, como la droga, o sea, como azul, como celeste. Muy bien. Pero aquí lo veas. La próxima es, ¿cómo son las líneas de sus pinturas? ¿Realiza líneas cortas y aisladas o realiza muchos y distintos tipos de líneas? Muchos distintos tipos de líneas. Muy bien. Dice. Próxima. ¿Hay figuras en sus obras? ¿Qué figuras tienen más presencia? Las que usa para su pintura. Bueno, pero qué... O sea, ¿hay figuras en sus pinturas? ¿O no? Sí. ¿Y qué figuras son? ¿Qué aparece en la pintura de siempre, Luis? Siempre aparecen... ¿Qué aparece? Yo noto, sí, hay figuras. Sí, hay figuras, pero... ¿Qué figuras son? Sí, son líneas, pero de máscaras. También aparecen caras. Pero también aparecen caras. Ahí está. Bueno, no todo eso, hay líneas y también caras. Próxima, ya terminamos. ¿Agrega palabras a sus obras? No, no. Es muy interesante. Bueno. ¿Qué te parecen sus obras de arte? ¿Cómo son? Muy bien. Qué... Qué bueno. ¿Y qué más tienen? ¿Qué son sus obras de arte para vos? ¿Qué ves? Me gusta cómo pintan. ¿Te gusta cómo pintan? ¿Pintan con muchos colores o no? Sí. ¿Y son medias cómo? Sí. ¿Cómo son? ¿Medias qué? Medias... Es que... Como... Un poquito... Buenas, pero... Va bien el color. Vamos con la última y terminamos. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Qué le preguntarías? Yo le preguntaría... Si cuántas pinturas... Si tantos materiales tiene... Y si puede usarla. Muy bien. Buenísimo. Te hice y decí chau. Chau. Chau.